Nadie es profeta en su propia tierra. Dr. Manuel Pozo Sumárraga Es un compendio de 30 libros, más de 150 videos, revistas y artículos de opinión desde 1974 al 2020 en temas de derecho, política pública, seguridad social y adultos mayores. Asesoramiento en demandas contra el Estado y la administración pública en materia laboral. Contencioso Administrativa y Constitucional Direcciones Juan Bernardo León 278 y Nicolás Arteta Quito 2 de Marzo 1133 Izucre Atuntaki Teléfonos de contacto 09-92-93-2798 09-95-06-37-09 06-29-06-68-4 I Sn spectacom UNA DE A momentos de opinión 6 de Marzo Alva Crestona Tres Lanza 06-6-37-9-2-7-0-4 3 de Marzo Alva Dime 7-3 4 de Marzo Alva 7-3 5 de Marzo Alva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Manuel Pozo Sumárraga lo encuentra en la calle 2 de marzo 11 y 33 y Sucre. Gracias doctor Manuel Pozo. Gracias también a la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante. Escuelas deportivas y abiertas. Piscina abren el día sábado. No se la pierdan. Y también agradecer. Oiga, váyase a comer este domingo con su familia una exquisita Fanesca en aroma. Este domingo 14 de marzo. Reservaciones al 096 852 94 71. Oigan con quién estamos. Quiero presentarles. Ellos van a ir a la Fanesca a la fija. Quiero presentarles a un caballero que nos acompaña en la noche. Don Luis Ceballos, el actual presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante. Don Luis, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe Willy. Buenas noches a la ciudadanía. Un gusto estar con usted y acompañándoles pues a esta entrevista. Gracias. Nos acompaña un entrenador que viene desde el cantón Sarance, desde el cantón Otavalo. Muchos lo conocen. Sus deportistas ya están ahí abiertos cajitas de comentario. Saludos a todos los nadadores. Nos acompaña el profe William Proaño. Profe Willy, gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido aquí a Anteño TV, Liga Deportiva Cantonal. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Alex. Agradeciéndole por la entrevista de usted hacia mí para darles los que menores de la natación y de la piscina también. Son retos que me he planteado de mi venida para este año y para el restante también. Gracias. Ha sido el profe William. Iniciemos con el señor presidente de la Liga. Señores, les comento. Primera vez en tantos años que conozco aquí en Antonio Ante, que tengo el agrado de verlo visto para mí, que llega una semana ni una semana y llega el presidente de la Liga, le vacía la piscina y en una semana empieza a lavar, a pintar y arreglar toda esa piscina. Señor presidente, ¿cómo se puede hacer una transformación que ya la tiene lista en una piscina en una semana con ayuda de muchísima gente? Gracias a las autoridades también, porque también es el trabajo de las autoridades. ¿Cómo lo hizo esto, Prezi? Bueno, Alex, la verdad estoy muy contento, satisfecho del trabajo realizado en estos ocho días. Ha sido un trabajo bastante duro, largo, pero la verdad feliz. La verdad feliz porque se ha concretado algo que el primer día pues entramos a ver todo el directorio y pues mi persona se puso a cargo de este nuevo reto, un nuevo sueño que quisimos plasmarle y darle la sorpresa pues a todos los deportistas y a la ciudadanía. Y pues realmente también agradecer pues a las autoridades, en especial pues al ingeniero Orlando López, alcalde del Cantón, que nos ha dado pues una mano también para que se vaya ejecutando las cosas. Se lo ve espectacular una piscina que gracias también al señor alcalde, también al cuerpo de bomberos que está echando la mano, también a la empresa pública de agua potable. He visto a mucha gente involucrada, pero lo que más me llamó la atención, que me invitó a mí don Luis, le comento a la gente que está con nosotros. Yo fui invitado el día sábado de sorpresa y yo pensé encontrarle a don Luis en arriba, conversar con él, pero me topo que el presidente de la liga estaba con escoba, con trapo en mano, fregando la piscina y estaba dentro de la piscina y con los del directorio adentro. Eso llamó la atención ver cómo se ponen, obviamente el profe Will estaba en la grande también, que echaba ahí mano. Y verles a estos señores metidos en la piscina y ver uno de afuera que llega a ver, le llama mucho la atención, presidente. Sí, la verdad que todos han colaborado. Igual mi esposa también me ha dado una mano bastante grande, ha estado ahí pues apoyándonos y ayudando a todo este gran trabajo. Se hizo pues una limpieza general de la piscina, se hizo un mantenimiento bastante exhaustivo, se lavó toda la piscina, igual todas las instalaciones también se lavó. Se hizo algunas adecuaciones que sirvan también para los deportistas. Y la verdad estamos contentos, contentos por el trabajo realizado. Ya en estos días ya la ciudadanía puede ver igual a los deportistas cómo ha quedado la piscina, con una nueva imagen. Y pues estamos ya listos para que la gente venga y nos visite y disfrute de la piscina semiolímpica de la liga cantonal de Antonio Valle. Profe Willy, ¿cómo ve usted? Llega de entrenador y ve a un presidente dentro de la piscina, ve a un directorio, ve al personal administrativo echando mano, al de mantenimiento, todo el mundo echando mano para que la piscina quede bien para los deportistas. ¿Cómo ve usted desde la parte técnica? Mire, el día lunes de la semana pasada vine y encontré la piscina tal como cuando yo me fui. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y de repente me indica Don Luis que vamos a quitarle el agua de la piscina muy bien, está chévere, ¿no? Y mire ahora los resultados. Usted publicó la nueva imagen de la piscina y esto es para mí un regalo porque, usted sabe, siempre la imagen de la piscina, además de la imagen de la liga, siempre se refleja en lo que está alrededor de nosotros mismos. Bueno, esto es un cambio bastante duro para mí. No duro, sino más bien una gran satisfacción de ver la piscina limpia como debe ser con años que no le han hecho el respectivo cambio de agua. Esto favorece a mí en especial porque la gente va a regresar de nuevo. Bueno, ves la pintada, las niñas que ya no se le veían a los nadadores, a veces se daban la vuelta unícita y casi se topaban con la pared. Esto también me refleja que van a regresar muchos niños, muchos padres de familia que también me están felicitando. También a la liga también. A mí al menos me favorece bastante que vengan más niños. Los Irons también, ya justamente los Irons que se nos fueron de aquí de la piscina por muchas cosas que estaban viendo un poquito mal manejadas, ¿no? Y ahora ya regresan, ¿por qué? Por el cambio que ha habido por parte del nuevo directorio, en este caso de Donis, que ha puesto a mano dura para hacer esos cambios. Me ve que esa liga por el militar de los deportistas. No, si se le ve la piscina empieza a darse un cambio. Y usted dice, claro, los Ironman, para la gente que nos entienda, son las personas que entrenan a partir de las 5 y cuarto de la mañana. La gente que nos preguntaba, no es cierto, nos decían, enviamos unos comentarios. Sí, se entrenan a las 5 de la mañana, le decimos aquí en Atuntaki. Es la gente que apasiona y duerme en el deporte. Oiga, aquí hay ciclistas que salen a las 6. A ver, Willy, cuéntele a la gente, ¿quiénes entrenan a las 5 y de qué edades, para que la gente escuche, de qué edades son los que entrenan a las 5 de la mañana en la piscina? Mire, este horario le mantengo ya más de 2 años. Cuando yo recién llegué acá, en el 2017, creo, ¿no? En el 2017 inicié yo acá. Y justamente habían estado entrenando los chicos que hacen 3 deportes, natación, bicicleta y el trote. Y me hacía desde abajo. Bueno, muchos me conocían como ex-nadador y entrenador también a la vez. Me manifestaron, queremos entrenar, pero queremos entrenar más temprano. Hablé con el anterior señor presidente y dijo, bien, bueno, venga. Y estuvieron aquí conmigo casi 2 años. Ruparon en algunos competencias. A Manta, el Ironman. El Ironman, que es 73, son 2 kilómetros de estación, son casi 90 kilómetros de bicicleta y 20 kilómetros de trote. Es un trabajo a largo plazo. Pero ahí está esta gente. El horario de las 5 de la mañana son para aquellas personas que son mayores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que salir de las casas a la madrugada. Solo el padre de la familia que quiera venir con el hijo, bienvenido sea. A veces los chicos no son perezosos para salir a las 5 de la mañana para meterse a la oficina acá. Así que a las 5 de la caliente pueden salir de sus camas. Pero queda invitado para el público ejecutivo que entra a las oficinas tipo 10 en la mañana 9. Bienvenido. A veces no tienen tiempo como para hacer otra actividad deportiva en la madrugada. También vamos a estar en la tarde también de 5 y media de la tarde hasta las 7 de la noche. Para ellos que aquellos airman o personas que quieran integrarse al mundo de la natación. Justamente con los bomberos que estuvimos aquí, que fue un excompañero mío, amigo de la hallada. Y no estaba donde dice, Willy, yo necesito unas clases de natación. ¡Vengan acá a la oficina a la madrugada! Van a venir lunes, miembros y viernes. Creo que son 20 bomberos que van a venir acá. Bienvenido sea, mientras haya más gente para poder promocionar la natación. No solamente es para gente competitiva como los muchachos. También es una forma de vida, de seguro, para una persona que se vaya a los ríos y no haya esas complicaciones, esos peligros, esos accidentes que se ahogan. Y a veces por salvarle a alguien, ahogan dos o tres. Entonces, el preferible es nadar, de saber nadar, y cómo también se les puede enseñar a saber cómo se puede salvar a una persona que está en el agua, pues en el río o en el mar. Gracias, profe Willy. Se ve espectacular. Oiga, don Luis, usted se hace cargo, es la única liga, para que la gente nos entienda en la casa, es la única liga cantonal en Inbabura y en el norte del país que tiene la piscina funcionando, me refiero, funcionando. Porque hay otros que tienen ligas que sí tienen piscina, pero no está funcionando. Acá la tienen funcionando, le está dando un mantenimiento, ha hecho alianzas estratégicas con el GAN municipal. Esto se ve un trabajo directivo espectacular. ¿Qué tiene el futuro pensado en esta piscina, señor presidente? Bueno, pues vamos a darle, vamos a ir mejorando de a poco a la piscina. Queremos dejarle unas instalaciones de primera. Queremos seguir mejorando para que la gente se sienta satisfecha de tener dentro del Cantón Antonio Ante una de las mejores piscinas de la provincia de Inbabura. Para allá vamos a ir trabajando y de ahí vamos con las siguientes disciplinas. La verdad se ha conversado con el GAN municipal, quien nos está dando la mano. Y ellos también están muy gustosos de apoyar al deporte y confían mucho en la nueva administración de la Liga Cantona de Anteño Ante. Y eso es bueno, ¿no? Porque igual hay bastante afinidad con las autoridades, con los bomberos, con lo de la EPA, con el GAN municipal y con las demás autoridades. Entonces eso es bueno para el Cantón y es bueno para los deportistas. Señor presidente, le hemos visto en estos días, les hemos observado, gracias, nos dicen saludos, Rolando Beltrán, saludos que vive el deporte y la familia en nuestro Cantón Antonio Ante, gracias a la gente que nos está escribiendo. Le hemos visto primero algo muy diferente, hacer una evaluación. Ahorita están haciendo una evaluación disciplina por disciplina, dándose el tiempo tranquilamente, evaluando, conversando con padres de familia, conversando con técnicos. Entonces, todavía hay un proceso, no es que esto es de golpe, esto es de a poco. Y eso ha sido llamado, ha tenido un manejo dirigencial muy diferente y eso da gusto porque el dirigente ahora conversa con el técnico, analiza y escucha también la contraparte del padre de familia. Así es, justamente, Alex. Empezamos, pues, de inicio con el tema de la piscina y la natación. En este caso, pues, estuvimos analizando el tema, pues, de los entrenadores anteriores y, pues, vimos que hay la necesidad de ir mejorando cada día. Así que estuve, pues, investigando un poco, viendo uno de, viendo a algunos entrenadores. Hubieron algunas carpetas y, pues, ahí me contacté con el propio Willy para que conversemos. Llegamos a un acuerdo y, pues, le trajimos de vuelta para que siga siendo uno de nuestros entrenadores de lo que es natación. Luego pasaremos al tema de taekwondo, de ahí pasaremos al tema de gimnasia y así en las demás disciplinas para ir solucionando con cada uno de ellos, pues, de ir ya concretando lo que se refiere a los entrenadores para los deportistas. Saludos al señor presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, ingeniero Fredman Gómez Jurado, que está dándonos también la sintonía. También me comentaron por ahí que es que le ha dado Federación Deportiva de Imbabura. Un saludo al señor presidente también. Pues, un saludo al ingeniero Fredman Gómez Jurado. Sí, habíamos conversado y hicimos el pedido de las nuevas carrileras, que también es algo que va a ir complementando a la piscina. Entonces, para dar un poquito más, esperemos que se pueda ver esto de las ligas también para que tengan también para los deportistas de natación. Oiga, esa gestión, le dan piscina nueva a Profe Willy y le traen carrileras unas nuevas a los años, que supongo más de 5 mil dólares cuesta eso, y le hacen confederación. ¿Qué usted dice, Profe Willy, que es el que va a estar en la piscina? Mire, como le estaba manifestando, yo vine y encontré lo mismo, ¿no? Y ahora, cambio de agua, pintando la piscina, le pusieron las baldosas de acá donde sabían realizar los filtros para la competencia, para haber competencias también en el futuro, esperamos que ya se acabe esa de la panera, pero vamos a ver cómo nos organizamos. Y me manifestaba a don Luis que van a venir las carrileras de la piscina bonita, vean, las carrileras que están acá, esas viejitas que ya son más de 20 años, me dice Doña Germán, entonces ahora, con gusto, con gusto, aceptar este regalo para la piscina, para mí al menos, excelente. Entonces, más bien, don Luis me llamó por teléfono, y el lunes ya estuve aquí, la semana pasada, entonces hablábamos, me gustó mucho la forma, la forma de cómo va a trabajar el deporte de Atuntaki, en especial en la natación, yo les explicaba que tengo retos, como cualquier entrenador, tenemos retos, sobre todo los resultados que manejo, o se va a manejar, para el INEI, para las culturas, en especial, lo que le interesa a la federación es resultados, para irse alimentando a la selección de invagoras, lo que es de Juegos Deportivos Nacionales Menores, los juveniles, y hago un llamado mejor para la gente que está con los niños metidos en la casa, que aún le dan miedo todavía salir los chicos de la casa, no pasa nada, aquí tenemos todas las bioseguridades del caso, muchos entrenadores se enfocan acá, te voy a ser muy sincero, todo tipo local, que solo les interesa, hablemos de los intercantonales, lo local, Lago San Pablo, Picocha, entonces, cuando los chicos de aquí salen a otras provincias, usted sabe cómo es el nivel técnico de otras provincias especiales, entonces, eso tenemos que enfocar, y yo había hablado también con Juan Carlos Branca, con Miguel Ángel Vallejo, primero debe ser que tiene que haber procesos de entrenamiento de cada categoría, tiene que haber una persona que se encargue, el departamento metodológico, tiene que ir a visitarnos, a visitarnos a los clubes, no solamente a Ibarra, la verdad, entonces, tiene que ir, a ver cómo se está manejando en los clubes, le dije, yo presenté el proyecto que le presenté a Don Luis, yo le presenté a Juan Carlos Granja, para que me veis revisando, viendo, excelente, ¿por qué? porque para que digan que no se está trabajando empíricamente, o así, saltando del bolsillo, del entrenamiento, todo está calculado, bajo una planificación, con el entrenamiento deportivo, adecuado para cada edad de categoría, para un año, dos años, dependiendo de los chicos, que se tiene ahí, en la piscina. Oiga, profe Willy, me preocupa de un, de una persona aquí de Antonio Ante, nos debe estar viendo, ¿sabe de quién? Oigan, señores, hay una persona, a una autoridad deportista, le encanta, vecino de la piscina, pero, ¿sabe decir? Cuando el profe Willy organiza una competencia, rompe récords, claro, es el último que acaba de poner un récord, en asistencia, en la piscina, para que tenga una idea, hace dos años, organizó un evento de natación, a las ocho de la mañana, ya tenía apagada, ya se abrió la piscina, ya no se cobraba entrada, porque ya rompió, ¿y cuál era que le dolía? A don Pablito Cueva, el jefe de tránsito, porque no sabía dónde poner, ya no le alcanzaba el parqueadero del estadio, ni las cuatro cuadras de alrededor, porque había la cantidad de clubes que llegaron, por la gran amistad. Willy, traer esos equipos de Guaya, Santo Domingo, vinieron del oriente, ¿se acuerda? Vinieron del Carchi, vinieron de todas las provincias, y eso, era ya prácticamente un festival de natación impresionante, lo que se hizo casi hasta las 10 de la noche, tocó, gracias a mucha gente, al municipio, a la empresa privada, a todo lo que pusieron, para tratar, porque atendíamos bastante gente, y se logró dar un evento de calear. ¿Hoy traer esos eventos de nuevo Willy, se puede? Tocaría averiguar, hacer una evaluación, también hay que ver, ¿qué nos puede decir? porque la piscina es, claro, la pandemia, cerrada, no es como en otros esposos, que se puede haber un distanciamiento, acá, los laderíos se van a abandonar, y ese calor que produce, el calor de nuestro cuerpo mismo, del público, yo pienso que, tendríamos que ver, tenemos hasta, hasta unos meses más, a ver si se baja, yo digo no, si se puede hacer algo, podemos también hacer, aguas abiertas, en San Pablo, en Lahuacosca, hay que pedir autorización, hacer el, efectivo. Le mandan saludos, le mandan saludos, desde el Cantón Otavaro, el licenciado Ángel Hernández, me disalude al profe Willy, él se cruzó el lago San Pablo, que se acuerde de aquella época, vea, don Luis, me hacen una pregunta, ¿qué día abre la piscina? ¿en qué días abre la piscina? ¿desde cuándo puede asistir el público? es lo que están preguntando. Don Luis, el día sábado se abre la piscina, desde las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, el día domingo igual, y el día domingo ya empiezan los entrenamientos, ya, que son normales de todas las semanas, con los entrenadores. Ya, Willy, me está preguntando, si puede una persona de 35 años, ingresar al Ironman, ¿a qué horas tocaría estar en la piscina? Este, le agradezco mucho, el mensaje que le dio mi estimado Hernández, compañero de la natación en Otavano, de 35 años, hasta de 40, 50 años, solo, solo este corazón, de seguir adelante, no lo hace por vencido, puede venir a las 5 de la mañana, acuérdense, que muchos de los Ironman, que están ahora compitiendo, muchos de ellos, no sabían nadar, Berito Andrango, una chica que no podía nadar, la esposa de don Héctor Pérez, igual, empezábamos a lanzar, son procesos, pero igual, bienvenido sea, déjenme ir mis manos, que eso son, que yo le voy a dar una evaluación, y vamos, tres veces a la semana, creo que es suficiente, para los Ironman, y el resto de las otras disciplinas, ya tiene que irse distribuyendo, las cargas, ¿no?, de entrenamiento, tanto de natación, como de cote, y como de bicicleta. A ver, la gente que nos está preguntando, nos dice, doña Marcia Santos, saludos, al señor presidente Luis Ceballos, y al profe Williams, gran profesional, muy buen entrenador, que gusto tenerle nuevamente, aquí trabajando, con nuestros niños, esperamos y sabemos, que grandes cosas vienen, para el deporte del cantón, gracias a la gente, que está escribiendo, gracias a toda la gente, que nos está preguntando, sobre el tema de la piscina, ya lo está diciendo el presidente, palabra mayor, aquí en el deporte, Antonio Ante, lo abre el sábado, la piscina, abre el sábado, para la gente, que nos están preguntando, oiga, llega otra pregunta, gracias a los chicos, que me están pasando, me dicen, señor presidente, hasta qué horas, se atiende el día sábado, sábado la piscina, sábado y domingo la piscina, hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde, el día sábado y domingo, el día lunes, empieza a las 5 de la mañana, con los Ironman, es, a ver, el sábado, a las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, domingo, igual de 8 a 5 de la tarde, y el día lunes, iniciamos ya a las 5 de la mañana, con los Ironman, que ya ingresan, a trabajar con el propio Willy, también, que el departamento de bomberos, tanto de la ciudad de Ibarra, como de aquí de Antonio Ante, van a ir de 6 a 7 de la mañana, también a entrenar, y algo adicional, que le quería comentar, también, es que el estadio, se abre, desde el día lunes, todos los días, a las 6 de la mañana, para que la gente, pueda ir a caminar, hacer deporte, subir a la piscina, se duchan, y entran a la piscina, y están, pues, a la disposición, de toda la ciudad de Ibarra. Oiga, yo sé que hay una persona, que nos está viendo, amigo de Luchito, y mi persona, teniente, mi ex teniente, Pablito Cueva, de un viscerazo, nomás ahí, a hacer activismo, Wilson, Jaco, me les deja pianos ahí, trote, piscina, nada, y está parado, a las 7 de ahí, yo sé que, yo sé que ahí los tiene, a todos los agentes de tránsito, a los agentes de control municipal, a todos, Pablito Cueva, los señores del municipio, yo sé que eso van a ser, porque va a ser un buen, oiga, oiga, Prezi, con este tema de la pandemia, lo que se ha recuperado, es bastante el deporte, todo el mundo, le está apuntando al deporte. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, la gente también, dentro de las casas, pues, también se sienten estresados, igual los niños también, y es la oportunidad, ¿no? Bueno, aquí en la piscina, tenemos ya todas las medidas, de bioseguridad, que estén confiados, de que están protegidos, y también necesitamos, en el tema de cuidarse, ¿no? El propio Guli también, y la otra entrenadora, también sabe el tema, esto de bioseguridad, así que estamos tranquilos, por ese tema. Esperamos más bien, que la gente acuda a la piscina, que venga a visitarnos, que vea la nueva imagen que tenemos, y pues estamos para servirles, a la gente, a la gente de la Cantona de Antonio. A la gente, no se olvide, el próximo miércoles, hablamos de, seguimos hablando de deporte, el próximo miércoles, nos acompaña la gente del Caratedo, vamos a hablar del Caratedo, uno de los deportes, que está despuntando en Antonio Ante, con unos deportistas, de primer nivel, estaremos hablando del Caratedo, la próxima semana. Proje Willy, ¿cómo están las categorías, que va a trabajar? Me refiero a los chicos, ¿cómo está ese material humano? Los chicos ya están asistiendo, quieren trabajar, quieren exigencia, y eso es bueno. Mire, sí, porque muchos de los ex deportistas, que estuvieron conmigo, se habían desaparecido, se habían ido a descansar, por un año, más bien ahora, me preguntan, el horario, en la que yo voy a estar, con ellos, hay mucha gente también, que están preguntando, que quieren conmigo, que, bueno, mi nivel, que voy a coger solamente, nivel, solo avanzado, niños que saben nadar, libre y espalda, la compañera va a dar, solo a los que están iniciando, los principiantes, ella es la que me va a alimentar de mí, para los, para tener ya, los grupitos, de niños, y jóvenes también, entonces, eso, tenemos que trabajar, con la propia Lille, para que, trabajar en equipo, ¿no? Y se mantenga al margen, para que, desarrollar esto, tener esa potencia, en lo que es la natación, tengan los niños, jóvenes acá, entrenar, y los horarios, que yo les dije, en las madrugadas, también pueden venir el público, pienso que, ¿por qué no? No, no hay mucha gente, tampoco en las madrugadas, eso se llama, el nivel ejecutivo, hay que organizarse, no hay nada más en las madrugadas, no hay ningún poder, como les digo, este, me establezco, récords, para acertar ya, la selección, de, siete, ocho, nueve, diez años, y once, doce años, que son la categoría, para lo que nos pide la Federación, por cien y baburas, para los, eh, campeonatos nacionales, de, de menores, los prejuveniles, pocos, pero sí, hay que trabajar con ellos también, es fuerte, este, esta categoría, de tres, catorce años, a nivel de otras provincias, este, son fuertes, pero con los niños pequeños, tengo, un proceso de cuatro años, el ciclo olímpico, que decimos nosotros, en esa hay que estar, pospa y el objetivo de los niños pequeños, para el futuro, porque le digo eso, no les, no les estoy haciendo, a un lado, a los otros chicos, que están trece, catorce años, pero, el problema es que, comparar, de hoy, con los trece, catorce años, que, por un año, que, no han entrenado, para los de, otras provincias, que han estado, entrenando, no, ellos, descansaron, más, cinco, seis meses, ya estuvieron entrenando, al menos, en Pichincha, con los niños, con los jóvenes, y niños también, que, de alto rendimiento, le digo, con el costo, con el costo, para la gente, que no, primero, le comento, hay dos inscritos, que quiero verles nadar, como el profe Willy, a mí se me sabe ver nadar, porque a mí me gusta un poco, hacer snorkel, que han de ver en la piscina, pero hay dos directivos, que quiero verles nadar, me ofrecieron, son don Alejandro Ruiz, y don Luis Fernando Soto, van a nadar, yo quiero verles, oiga, me dejó la pica, yo, yo sin nadar, usted sabe que yo, si voy a nadar, me gusta, irme a relajar, vamos con los mensajes, oiga Angelito Ruiz, ya lo tenemos por acá, don Ángel Ruiz, quiero hablar de motos, un gran motociclismo, compadre Jaime Terán, Angelito Ruiz, oiga, un grupo humano, que le gusta el motocross, me encanta comenzar, ya comenzaremos de ese tema, le comprometo, Angelito dice, saludos Alex, y felicitación a la nueva directiva, en verdad, unas buenas noticias, ya era hora, unidos por el deporte, Angelito a la piscina, llévele al padre Jaime, encantado, le encargamos, gracias Jaime, Angelito Ruiz, que más, nos sigue, quien más sigue con los mensajes, gracias doña María Soto, nos dice, saludos también, doña, oiga, un saludo, a doña Estelita Guerra Manosaras, la mamita, una distinguida dama, que nos está acompañando, le dicen Alex, un gusto saludarle, de igual manera, al señor presidente de Liga Católico, oiga, tenemos que hablar de ajedrez, y de Estelita, disculpe, tiene un costo el ingreso al estadio, señor presidente, ¿cuesta el ingreso al estadio? no, es absolutamente gratis, no tiene ningún costo el entrar al estadio, a caminar, no, no, todo es gratis, ya Estelita, cójale a la Paulita, y a caminar, a caminar, a caminar, Juan Carlos Ceballos, verá, gratuita la entrada al estadio, camina y 40 vueltas, luego se va a nadar, y se fue, y listita ya en la casa, Juan Carlos Ceballos, nos dice, felicitaciones a la nueva directiva, seguro que le portaré yo, con las iniciativas de las personas, que ahora están al frente, tendrán un repunte en las competencias, sí, son terceros a nivel de la provincia, doña Ruth Pozo nos dice, buenas noches Alex, felicitaciones a la nueva directiva, qué bueno que se preocupen por mejorar los escenarios deportivos, y por qué no decirlo, ponerlos de lujo, Antonio Ante, se lo merece, creo que solo es cuestión de disciplina, honradez y amor propio, Antonio Ante, a más de trabajo, cultura también es deporte, directiva, hagan historia, felicitaciones, felicitaciones señor presidente, oiga, las imágenes de la piscina espectacular, lo están llenando, lo están llenando, y están quedando lujo, Presi, cómo hizo, transformó una piscina, a la gente que me está preguntando, no se vaya, a las nueve de la noche tenemos, y estaremos hablando de la nueva ley de educación, que también beneficia a los organismos deportivos, porque ya por fin, los chicos de los colegios ya pueden ir, ya no hay bloqueo, ahora ya pueden ir las instituciones, los profes a enseñar natación, que eso es bueno, no, profe Will, profe, don Luis, que este cambio espectacular que le está dando a la piscina, y a la gente adulta, es espectacular, que se le está viviendo aquí en el cantón. Sí, la verdad, como le había manifestado hace un momento, el momento que entramos a la piscina, yo la verdad, no había pisado la piscina, nunca en la vida había entrado, y pues entré a ver las instalaciones, y me puse en la tarea de ponerme el reto, el primer reto que me puse, fue algo que no me gustó, al entrar a ver la piscina, la verdad, para nada, salí inmediatamente, apenas entré, y pues me puse el reto de cambiarle la imagen a la piscina, le hicimos una, como le había dicho, una limpieza general, está puesta baldosa en algún sector, pues que se necesitaba, y pues de a poco se va a ir mejorando en la piscina, este es un reto, como le decía, pues muy contento de haberlo cumplido, de haber concretado algo que me imaginé en la mente, pues igual gracias al directorio, pues por apoyar la idea, por meter la mano también, y pues aquí están los resultados, que se ha hecho con amor al deporte, se ha hecho con trabajo, sacrificio, he metido mano, como usted dijo, hemos retirado la escoba, hemos fijado, hemos hecho de todo, pero contentos y satisfechos, de que se está dando un buen escenario, para nuestros deportistas, y para la, toda la ciudadanía del canto. Me dice doña Gaby López, que ya van a dar el día sábado, ya está apuntada a la piscina, yoyonado, cinco largos, dice, excelente, felicitaciones doña Gavita, Willy, sus palabras finales, invite, invite a la gente, invite los horarios, dígale a la gente, invítelo, que ya el día sábado, se abre, la nueva piscina, la nueva imagen de la piscina, de la liga deportiva cantonal, Antonio Andes, invítela a la gente, ya a nadar, invítela. Miren, la edad, saber leer y escribir, y nadar, es una parte fundamental, es un seguro de vida, como les dije, manifesté en delante, muchas veces, ocurren muchos accidentes, en lo que es la natación, que se ahogan, en los paseos, imagínense, el profesor se va con 40, y regresa continuamente, eso es una responsabilidad, también, en las instituciones educativas, que manden a los chicos acá, antes había los extracurriculares, donde venía el profesor, o también se hacía un enganche, que vengan acá, aprenden a nadar, una vez a la semana, y cuatro veces al mes, eso se hacía aquí, en quince, claro, hay siempre las piscinas, enganchan las de escuelitos, pero no es solo el dinero, sino más bien, darle una forma, de establecer, y hacer actividad deportiva, para los niños, jóvenes también, en especial, las instituciones educativas, acá vienen profesores, acá de cultura física, y les dan la natación, horrorosa, que a veces mejor no cuentan, y una incomodidad, aprovechando esta oportunidad, de que la profe Lili, estuvo, casi sola aquí, algunos meses, y como ya se dividió, en los grupos, hubo un comentario, de por qué, hay esa división, que por qué viene, por qué viene, el profesor nuevo acá, que estuvo, que estuve yo, años atrás, dos años estuve con ustedes, aquí en el contexto, entonces, yo le manifesté, y le manifesté, de que, el don Luis, de Bayos, se dio, ese trabajito, de averiguar, porque yo, le conocía, tampoco, él me conocía, ni él a mí, no, entonces, yo lujo, de averiguar, muy amplio, quién es, cómo es, cómo es, cómo entrenador, en la federación, y así, para que no haiga, esos malos entendidos, de que, por qué estoy aquí, vine yo a trabajar, a trabajar, por el deporte, de la natación, y usted sabe, don Alex, que, el fin nombre, siempre, que ha sido, nombradito, en otras provincias, he dado resultados, por eso, vienen los, los compañeros, colegas, de, de, de otras provincias, acá, a competir, a ganar, sus medallas, su trofeo, trofeos grandecitos, no pequeñitos, imagínese, vienen de, dos mil pesos, claro, dos mil pesos, los que compra usted, anterior, direct, administración, con unos trofeos, pequeños, no, le digo, imagínese, vienen de lejos, para ganar el campeonato, y se van, llevando un chiquitito, de 20 centímetros, no, compremos eso, inclusive yo, de mi dinero, compré yo, tres trofeos grandotes, igual, los Ironman también, me colaboraron, autogestión, tres trofeos más, y otros padres de familia, también, que ofrecieron, el, el presidente, Aguirre, creo que era, del fútbol, no me acuerdo si, creo que era, Juan Aguirre, que era, que también me dio, un trofeo grandote, en primer año, fueron contentísimos, completo, el, esta oficina, de la Copetén, como vuelvo a repetir, están todos invitados, acá, a los niños, a los padres de familia, que por favor, les empujen, no estén solamente, en esos vicios, en el vicio, de la tecnología, de, de, de la televisión, del celular, o de los juegos, que ellos tienen, que ellos pasan, horas y horas, que mejor, que se venga acá, y nada, en una hora, dos horas y media, y que se vayan, satisfechos, y que ahora, es el tiempo, para que hagan, la actividad deportiva. Don Luis, gracias, profe Willy, Don Luis, se ha acogido, las fugas de la piscina, se ha arreglado, la tubería, empresa pública, el EPA del agua, echado mano, todo esto, que tal, si invitamos, nos dice Vinicio, nos dice, felicitaciones Alex, a la nueva administración, de liga deportiva, cantonal, de Antonio Ante, éxitos para todos, hola Vinicio, ya te tendremos por acá, dando capacitaciones, él es un, un interesante, para el tema de capacitaciones, gracias Vinicio, por seguirnos, siempre, uno de los que conforma, el equipo técnico, Don Luis, ya le han cogido, han mantenido, que se viene, y que tal, se invita a toda la gente, al público, a que exista ya la piscina, desde el día, que se abre, para que todo el mundo, empiece a apoyar, lo que es esta natación. y bueno, de hacerles la invitación, pues, desde el día sábado, a las 8 de la mañana, hasta el vuelta a la piscina, en estos 10 días, que estamos, recién, iniciando la nueva administración, empezamos, pues, con, con estos nuevos retos, con pie derecho, nuestro compromiso, de seguir mejorando la piscina, con, con los recursos, que, que se vayan, pues, obteniendo, de a poco, la verdad, estamos, enfocados, por ir mejorando, cada uno de los escenarios, sabemos, que tenemos, un reto bastante duro, pero imposible, yo soy una de las personas, que me, me encantan los retos, me gusta, pues, ir cumpliendo, cada uno de mis sueños, igual, esperamos, que en un futuro, vayamos, pues, de a poco, pues, mejorando, cada uno de los escenarios, y pues, prácticamente, también, agradecer, las autoridades, que nos están dando la mano, lo que sí les pido, pues, a la ciudadanía, que, que vengan, que, también nos den una mano, pues, que, que utilicen las instalaciones, de, de la piscina, porque también, es, es algo que hicimos, con mucho amor, pues, para toda la ciudadanía, y para, especialmente, también, para los deportistas, que se sientan contentos, satisfechos, con una agua, tratada, nueva, limpia, una nueva imagen, nuevas cosas, pues, desde a poco, vamos a ir mejorando, así, desde, como les vuelvo, y les repito, por favor, vengan, denos la mano, cuenten con nosotros, tenemos buenos entrenadores, y de ahí, pues, ya seguiremos, en cada una de las disciplinas, también, pues, ya conversando, con los entrenadores, y los padres de familia, pues, donde vamos a, a pedirles que, que nos den sus comentarios, sus sugerencias, para ir mejorando, cada una de las disciplinas, de los deportistas, agradecerle, también, pues, darles a usted, siempre la oportunidad, de la que nos da, pues, para las entrevistas, el profe Willy, pues, usted sabe, que tiene un compromiso, y un reto, también, bastante grande, hemos hecho, un gran esfuerzo, sobre lo humano, sobre todo, lo que hemos hecho, prácticamente, lo hemos hecho, si, iniciamos con cero, conseguimos algo de, de, de dinero, y, pues, ahí, lo hemos invertido, en la piscina, mis, pues, el profe Willy, aquí está, para que usted, también, demuestre la ciudadanía, la calidad de profesor, que es, de entrenador, y, pues, a la otra entrenadora, también, 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 tiene el reto, pues, de, de ir mejorando, cada día más, para que, saquemos buenos deportistas, para el cantón, Antonio Dante. Espectacular, pónganme ese mensaje, pónganse el mensaje último, esta, esta noche, nos dice, Ronnie Rojas, felicidades a la nueva administración, lo mejor está por venir, saludos a todos, un gran entrenador de baloncesto, le cuento, Ronnie, me contaron por ahí, primero van con la piscina, luego van, disciplina por disciplina, van lo que es, obviamente, por el estadio, llegarán al coliseo, ni te cuento, tienen unas ideas, espectaculares, para el coliseo, y es hora que, Antonio Dante, se mereja, se merezca un coliseo, de primera, porque quieren tener, algo de primera, así que, tienen bastante sueño, señor presidente, éxito, siga adelante, siete días, haber vaciado la piscina, haber trapeado, haber rasqueteado, como dicen aquí en mi casa, ni en mi casa, se estás haciendo afuera, bueno, no sé qué dirá la esposa, pero, felicitaciones, gracias, presi, por todo, gracias a ustedes, darles gracias, pues, a toda la, el directorio, también, que nos dio la mano, nos ha apoyado, gracias a las autoridades, por todo ese apoyo, que nos han brindado, por toda la apertura, que nos han dado, esperamos que nos sigan, pues, apoyando, nos ha dado la mano, en estos cuatro años, de gestión, que vamos a tener, y pues, nosotros vamos a, a dar resultados, vamos a demostrar, con trabajo, lo que se puede hacer, humildemente, aunque sea con los pocos recursos, pero las ideas, son las que tenemos, la autogestión, es la que queremos, seguir haciendo, y pues, aquí estamos, para demostrar, quiénes somos, la gente en teña, y los mejores escenarios, que debemos de tener, como, nos dijo la señora, hace un momento, en un mensaje, uno de los mejores escenarios, que debemos de tener, de la provincia, pues, que más religiosos, de ser anteños. Espectacular, oiga, ya vengo, no sé, no se vaya hoy noche, hoy vamos a conversar, con el presidente de la UNE, sobre el tema, de la nueva ley de educación, se viene la nueva ley de educación, gracias a todos, nos despedimos, gracias al auspicio de revista, nadie es profeta, en su propia tierra, del doctor Manuel Pozo, Sumaraga, le encuentra, en la dos de marzo, once treinta y tres, y Sucre, gracias al auspicio, de la mejor fanesca, en Atuntaki, fanesca ecuatoriana, en Aroma, este día domingo, reservaciones, al cero noventa y seis, ocho cinco dos, noventa y cuatro, setenta y uno, y así está la piscina, este sábado se abre, así está, Luis Fernando, ahí en la piscina, don Alejandro Ruiz, dicen que este sábado, están a las ocho de la mañana, será cierto, no sé, pero ya lo vamos a ver, nos despedimos, buenas noches, gracias, profe Willy, buenas noches, gracias a todos, buenas noches. Nadie es profeta en su propia tierra, doctor Manuel Pozo Sumárraga, es un compendio de treinta libros, más de ciento cincuenta videos, revistas y artículos de opinión, desde mil novecientos setenta y cuatro al dos mil veinte, en temas de derecho, política pública, seguridad social, y adultos mayores, asesoramiento en demandas contra el Estado y la administración pública en materia laboral, contencioso administrativa y constitucional, direcciones, Juan Bernardo León, dos setenta y ocho, y Nicolás Arteta, Quito, dos de marzo, once treinta y tres, y Sucre, Atuntac, teléfonos de contacto, cero nueve noventa y dos, noventa y tres, veintisiete, noventa y ocho, cero nueve noventa y cinco, cero seis, treinta y siete, cero nueve, cero seis, veintinueve, cero seis, sesenta y ocho, cuatro.